Llegó mi momento de brillar con Panamá en mi primera Copa de Oro. Me siento contento y orgulloso de participar en la Copa de Oro 2019. Para mí es un orgullo y compromiso el poder representar a Panamá en la Copa de Oro. Estoy pasando por un gran momento en mi carrera profesional, aprendiendo, valorando cada oportunidad. Y llamar a la Copa de Oro es producto de la gracia de Dios y del trabajo día a día. Yo me siento feliz, tranquilo, enfocado para así marcar la diferencia. Llamo a mi mamá, lllamo a mi familia, están orgullosos. La afición panameña puede esperar de mí disposición y entrega con tal de que todos disfrutemos de cada gol y cada victoria. Lo que yo quiero con Panamá en la Copa de Oro es golear, ganar y disfrutar con mis compañeros de esta experiencia. Yo vengo a aprovechar esta oportunidad al máximo, a aprender de cada uno de mis compañeros y a seguir creciendo. Nuestra convicción es clara, a darlo todo para hacer los mejores.